Año de cincuenta y tres Rancho de San Nicolás, tierra que lo vio nacer, sus familiares y amigos no lo volverán a ver Hombre de mucho valor, alegre y muy buen amigo, siempre traía en su cintura su escuadra cuarenta y cinco El día catorce de junio, la fecha no se me olvida, en la ciudad de Obregón, tres hombres pierden la vida Ramón Quirós, un amigo, Ramón Ibarra, su hermano, con José Villa se han ido, pues a los tres los mataron Dicen que los torturaron, antes de darles la muerte, por el triple asesinato, de luto si hay AKGB Sus hijos y sus esposas, nunca podrán olvidarlos, el motivo de esas muertes, nunca podrán aclararlo De Sinaloa, Sonora, de Chihuahua hasta Durango, José Luis fue muy querido, y también muy respetado Murió José Luis Ibarra, también su amigo y su hermano, en la ciudad de Obregón, grandes recuerdos dejaron Murió José Luis Ibarra, también su hermano, en la ciudad de Obregón, grandes recuerdos dejaron